Nuevamente se encuentra con nosotros Carlos Briano, portavoz de la DEA, quien viene a hablarnos sobre una nueva iniciativa, ya que continúan las formas en las cuales la DEA y organizaciones como Discovery Education buscan ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros padres en el tema del fentanilo, ya que la educación es muy importante. Te damos la bienvenida, Carlos. Gracias, Dalinda. Háblanos sobre esta colaboración que ustedes tienen y sobre esta nueva herramienta virtual que va a ser de gran ayuda para los padres. Sí, ayer, hace unos días, mandamos un video a todas las escuelas de todo el país. Fue un video, una excursión virtual, donde los alumnos pueden ir a entrar a las oficinas de la DEA, específicamente la de Phoenix, Arizona y la del Paso, Texas, y les pudimos enseñar cómo recaudamos las píldoras falsas hechas con fentanilo, qué hacemos con ellas, por qué están entrando, los peligros, etc. Después de ver el video, esta excursión virtual, los maestros pueden tener una conversación con sus alumnos. Esta excursión virtual fue diseñada para alumnos de secundaria y preparatoria. Y cuéntanos por qué es tan importante que mediante ahora este tour virtual puedan conocer sobre el fentanilo y sobre otras drogas. Lamentablemente, los carteles que están haciendo estas píldoras están atrayendo a jóvenes desde 13 años hasta los 18. De acuerdo a la CDC, es la razón número uno de fallecimientos, de muertes por envenenamiento de edades 18 a 45. Los jóvenes de la secundaria y preparatoria no son exentos. Ellos no le ven el peligro de consumir una píldora. Piensan que es un medicamento, pero no, es hecho por un cartel con fentanilo. Queremos darle esa educación y la excursión virtual es de parte de jóvenes de su misma edad compartiendo información. Y obviamente de la DEA, maestros de secundaria y preparatoria que les explican más a su nivel de qué se trata este asunto. Y yo creo que eso es sumamente importante porque los padres de familia tienen una forma de explicarles a los hijos, pero cuando llegan expertos en este tema y sobre todo cuando la educación está involucrada, pues es la manera en la cual podemos hacer la diferencia. Te agradecemos, Carlos. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Sí, si usted quiere ver el video, quiere enseñárselo a sus alumnos, el enlace es operationprevention.com. Perfecto. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros.